¡Gracias! 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 ¡Amica Javier! ¡Nos vemos la cerveza de San Pablo! ¡Gracias hermanos, señoras de Huayacat, humanas de familia Huayacatu. ¡Gracias! 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 Salud, pega, vamos pega. Salud, chelero. A ver, pega por favor. No se que están pasando en la familia. Cuando estén en el local de los oídos, se le van a ver por aquí algo que se está en la pinta. A ver, Mariana, la magua. Salud, salud, arriba, pega. Buenas noches, salud, por favor. Salud, chelera. Salud, por favor. Pásen a la chela. Salud, salud. Laurita o Salud. Guadalba,�ale. Uy, ¿sabes, Ángeles? Salud. 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 Yo no creo que a todas las mamias, las mamias fictitanes. Veamos mi hombra, me he ya. commentaires transformando la s основada ¡Arriba, Chulca! ¡Buenas, Chulca! ¡Chulca, Chulca! ¡Mi tierra linda! ¡Eso, eso! ¡Buenas, Chulca! 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 y 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 Buenas señoras, bienvenido papá Buenas señoras, muy bien, muy bien Buenas señoras, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Arriba la familia de Chumo Ahí en total renovación de la danza Ahí está la juventud Es el primer país En renovación de la danza Sánchez de De su gamba Van a llevar el mar buscando ¡Eso, eso! ¡Una danza más! ¡Una danza más! ¡Se le ha dicho la banda! ¡Baila general! ¡Una danza más! ¡Baila general! ¡Baila el carrillo! ¡ переп tremendo! ¡Vamos! 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 ¿Atención? Atención le dio hoy a guiristas Seguí a APAPOLITAS para compar 6 y 40 de la tarde, hijo de América, 7 de la noche, Oliver Ganchis, 7 y 40, hijo de América, 8 y 40, hijo de América, 9 y 40, hijo de América, 10 de la noche, directo Ganchino, 11 de la noche, Esther Bermin, que es el programa que viene hoy, así que el día de noche, 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 el día de Ganchino, sus experimentos y bandurias, que no es, no hay problema, yo me quedo en abanesco, a ver los aplausos, señoras y señores, al cariño, vamos para el danza Ganchi, distribuido para Maripalí, ahí está la juzgolita a todos los niños, muy bien, muchas gracias, muy bien, Santiago Borrino, superior al callo, hola, Javier Santos, dentro de esta roma, señor de Ganchino, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, arriba Chivaco, Esteban, Obreza Zúñiga, centro de Chivaco, muchas gracias, muchas gracias, la familia Zapata, Mata Loro, Mata Llorito, y alguien Zapata, gracias Chivaco, muchas gracias Maripalí, gracias, en el domingo 20, pasar de fiesta de jornal propio en Japón, bueno, conmigo para, todos ustedes, porque estamos en la tierra, por eso, por favor, Atención, primicia, chocerita, atención, último segundo, muy bien, 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 muy bien El saludo de la comparsa 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 El saludo de la comparsa